Una circunstancia, sabes que muchas veces las cosas circunstanciales son donde vienen este tipo de hechos, pero bueno, las cosas son como son. Sin duda, es que fue lo típico, ¿no? Que cuando se aterriza, pues siempre hay una temperatura de X grados, está despejado, pero tú fuiste más allá, fuiste todo un guía turístico en pleno vuelo. Sí, normalmente en este tipo de vuelos lo que solemos facilitar son las condiciones meteorológicas del aeropuerto de destino, tanto en el despegue como al llegar. En esta ocasión, pues las condiciones de vuelo eran óptimas, la verdad que la ruta era realmente bonita y es que había que estar encabinado. O sea, se veía prácticamente todas las islas desde ahí arriba y sí, sí que es verdad que dicho coloquialmente me vine arriba y lo que hice fue compartir con los pasajeros un poco lo que se veía desde el avión. Claro, y eso tú lo sueles hacer a menudo, como me estás relatando, cada vez que las condiciones de temperatura del ambiente son óptimas. Bueno, cuando se dan una serie de circunstancias. Lo primero, las condiciones de vuelo tienen que ser óptimas. Lo segundo, que... ¿Si hay turbulencias? No, 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 porque la gente puede llegar a pensar que diciendo por favor que este señor que va ahí delante se preocupe de llevar el avión y no de estar contándonos nada, pese a que son aviones más que seguros y que en condiciones de turbulencia, incluso en mal tiempo, el vuelo se realiza de una manera totalmente segura. Pero psicológicamente creo que a la gente no le gustaría que yo estuviera contando las historias y las grandezas y las bellezas de Lanzarote o de Fuerteventura y se creyesen que no tengo toda la atención focalizada en el avión. Creo que no les gustaría. Oye, y cuando los pasajeros se están bajando del avión, ¿te encontrabas alguno? ¿Alguno quiso hablar contigo sobre lo que había escuchado? Sí, normalmente en todos los vuelos suelo despedirme de los pasajeros. Es una costumbre tanto de la compañía como de mí mismo. Y alguna vez sí que la gran mayoría lo que hace es agradecer las palabras y la experiencia y la historia que he contado durante la fase de descenso y aproximación. No suele ser extraño, es la verdad que lo agradezcan. ¿Y te has encontrado, Alberto, alguna vez con algún canario en este caso? Claro, tú escuchas esas palabras que yo las escuché y yo misma me emocioné. Es que emociona si hace tiempo que no estás en tu isla el escuchar esas palabras con ese sentimiento que tú tienes, Alberto. De verdad. Sí. La verdad que soy muy visceral, es así para todo. Y normalmente cuando hago algo lo hago convencido, lo hago desde el amor y el cariño que le tengo a Canarias y desde mi más profundo interior. No quiero decir, no lo hago por decir, ni por adular, ni nada por el estilo, sino es porque realmente lo siento. Porque es así. O sea, ¿tú solamente haces esa bienvenida cuando vienes a Gran Canaria o lo haces en otros también destinos? No, en otros destinos también lo he hecho. De hecho, ya me reconocieron otra vez que fui grabado en la isla de La Palma, la isla bonita. Pues lo mismo, estábamos en fase intermedia de aproximación y les dije, en aquella ocasión nada más me ceñí a lo que es La Palma. Pues explicando un poco las rutas de trekking que pueden hacer y todas las bellezas que tiene esta isla. También me grabaron y al final fui reconocido en el periódico como un piloto que hablaba de la isla. Y la verdad que a mí me hizo mucha ilusión que a la gente precisamente le hiciera ilusión, ¿no? Es que muchísimo. Que yo compartiese mi experiencia con ellas. Oye, a ti te unen lazos canarios, ¿no? Lazos aquí con las Islas Canarias. Bueno, me une todo mi crecimiento como piloto militar que lo desarrollé en la base aérea de Gando. Me une 15 años de mi vida que tuve la suerte de disfrutar de las Islas Canarias, en concreto de Gran Canaria. No me lo creo, aquí en Gran Canaria. Sí, que me une que mis dos hijos son canarios. ¡Anda! Hombre, eso es un honor, es un honor. Sí, yo no sé si lo sabrás, pero bueno, la vida de militar. Yo soy piloto militar y normalmente los militares vamos de un sitio a otro, ¿no?, intercambiando destinos. En aquella ocasión, pues yo estaba destinado, ya digo, en el 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, en el SAR de Canarias, y bueno, coincidió que nacieron mis dos hijos ahí en la isla de Gran Canaria. ¿Qué es lo que más te gusta de Gran Canaria? Aunque se puede percibir por todo lo que comentaste en ese vuelo, pero yo quiero escucharte a ti. ¿Qué es lo que más te gusta de la isla? Decir algo concreto sería como desmerecer el resto. Lo que sí que es verdad es que lo primero así que se me pasa por la cabeza es el poder disfrutar de un clima privilegiado durante todo el año. Y lo segundo, pues lo que siempre digo, es una especie de continente en miniatura. Es decir, aquellos que les guste el buen tiempo lo van a encontrar, el que les guste el poder caminar y disfrutar de aire fresco lo van a tener, el que les guste la lluvia lo va a tener, el que les guste la secadez, por decirlo así, de un clima realmente hostil que se puede encontrar en los barracos lo va a encontrar, y eso en tan reducido espacio, ¿dónde se puede encontrar que no sea en Canarias? Yo creo que en ninguna otra parte del mundo. Es un lugar mágico, de hecho hay muchas películas que también se ruedan aquí, así que es un escenario vivo, ¿no? Sobre todo, sobre todo. Sí, se ruedan y se han rodado, de hecho, ahora mismo que recuerde el planeta de los simios, que quiero recordar que se filmó en Fuerteventura, ¿no?, en una de las playas, en aquella famosa imagen de Charles Heston cuando iba al futuro y se encontraba medio enterrada la estatua de la libertad, y muchísimas más... Sí, ahora Superwoman creo que también se está grabando la segunda parte, o sea que somos una isla, escenario, totalmente afortunadas. 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 Afortunadas, de hecho, el que no lo quiera reconocer es o que no ha ido o que no ha sabido encontrar y buscar las maravillas que se atesoran en estas islas, de verdad lo digo. Oye, Alberto, yo quiero saber qué es lo que te han dicho tus compañeros pilotos, los azafatos, después de todo esto, porque claro, es como... Que menuda faena, que menuda la faena le estoy liando, que algo de que era estándar y era decir nada más el tiempo que se iba a encontrar en destino que ahora que he puesto el listón demasiado alto. Pero bueno, esto es lo que tiene la vida, que le vamos a hacer, no puedo hacer otra cosa. Yo como pasajera yo le preguntaría, antes de sacarme al vuelo, ¿quién es el piloto? Yo creo que con Alberto. Sí, alguno me ha dicho que preguntan por mí, ¿eh? No me lo creo. También siempre les digo que tiene la disculpa de decir que están roncos y que en esta ocasión no pueden hablar. Yo qué sé, soy a cada uno que le eche imaginación de lo que quiere hacer. Hombre, todo eso son, soy fantástico, es magnífico, pero la verdad lo que tú has hecho, incluso ahora se me viene a la mente al ver todas estas personas que tienen miedo a volar, ¿no? Y en esos momentos del aterrizaje sobre todo también, el despegue y el aterrizaje sobre todo, que es cuando más te trincas, más miedo tienes. Y escuchar a una persona hablar así de esa manera tan calmada, el decir lo que se va a encontrar, tranquiliza también, ¿eh? Es como terapéutico. Sí, yo sí que también es verdad que sí. Por una parte, pues se puede compartir esos conocimientos para cuando lleguen a Tierra el poderlos disfrutar. Si aparte, mi voz y mis palabras, y lo que digo, tranquiliza a alguien, que sé que hay bastantes personas, bastantes pasajeros, que el tema del avión no lo llevan demasiado bien. Y yo puedo poner mi granito de arena a que ese vuelo resulte un poquito más cómodo y más tranquilizante, la verdad que me alegro doblemente. Oye, ¿recibiste algún tipo de regalo en ese vuelo? Bueno, imagino que lo recibirás en todos los vuelos, pero especialmente en ese vuelo donde alguien te grabó sin consentimiento. Pues sí que lo he recibido porque, efectivamente, lo recibo en cada vuelo, que es el cariño y el que me diga la gente, pues, lo que valorar, ¿no?, lo que en cierta medida he hecho. Que ya digo, lo hago sin más porque me sale de dentro. Pero a quién no le gusta sentir que las personas que te han escuchado te valoren. Ese es mi gran regalo. El resto, pues sí, alguno me deja lo mejor. Cuando te vienes por aquí, por Gran Canaria, te llamas y me da la tarjeta personal. Alguno me ha dejado algún ping o alguna cosa así que pueda llevar, algún escrito que hagan en la típica bolsa de mareo. Alguno me ha escrito cosas de la isla que en este caso estamos viajando y me lo regala. La verdad que hay para todos los tipos. Y uno que ya lo dijo una vez, que es el que más me llamó la atención. ¿Cuál? O el que más se me quedó. Un niño. Un niño que me dejó un avión que había dibujado y que me dijo que de mayor quería ser piloto. Yo la verdad es que me identifico mucho con eso porque parece que me hace recordar cuando yo era niño, ¿no? Y apuntaba con mi dedo a los aviones y decía que yo de mayor quería llevar uno de esos. Y no sé, me sensibiliza mucho el tema de los niños, la verdad. ¿Te viste reflejado en ese pequeño? Sí, porque ya digo, me recuerda mucho mis principios. Porque no sabes la suerte que es trabajar en algo que realmente te apasiona, que tú no lo veas como un trabajo y que te paguen y te puedas ganar la vida con ello. Es una auténtica suerte que a mí me gustaría que todas las personas lo tuvieran. Es decir, trabajar en algo que no lo vean como una forma de ganarse la vida que todos lo necesitamos, sino como una pasión o un sueño hecho realidad. Qué bonito. Oye, yo tengo una curiosidad que siempre me lo he planteado a la hora de decirse a un piloto. Pero como tengo la oportunidad, oye, ¿qué se siente a pilotar un avión? Estar por encima de las nubes, el ver todo desde arriba. Parece como que desde arriba, yo como pasajera, es como si los problemas, todo se ha quedado abajo. Solamente estamos en las nubes. ¿Qué siente un piloto? ¿Qué sientes tú? Tal cual lo cuentas. En mi caso, yo lo que siento un piloto en general lo desconozco. Yo sé lo que siento yo. A ver, cuéntame. Y para mí es lo que te acabo de comentar. Es como una ilusión y una suerte que puedo disfrutar cada día. Sé que desde arriba se ven las cosas diferentes, se sienten diferentes. Es como sentirte como un ave, en este caso como un águila, que yo siempre lo que imagino. Es sentirte y ver las cosas por encima de las nubes. Y la fase, por ejemplo, que he tenido como piloto militar, el poder sentirte libre en el aire, el poder ponerte boca abajo, el dar volterete, bueno, es algo realmente indescriptible. Pero claro, para todo eso te tiene que gustar y te tiene que apasionar. Tal es mi caso. Si no, creo que iba a ser un poco desagradable para aquel que no le guste. Como diciendo, ¿qué tengo yo que hacer aquí viendo esto y sintiendo este mareo? Y un entorno que no es el habitual para el que está diseñado un ser humano. Pero bueno, si fuéramos todos iguales la vida sería muy aburrida. Totalmente. Todos tenemos que buscar ese punto de diferencia, que es lo que nos hace caminar y avanzar en nuestro día a día y también avanzar a otras personas, ¿no? Sí, sí, desde luego. Eso es lo que enriquece al ser humano. El tener muchísimos puntos de vista y el que los hace grandes, maravillosos y diferentes al resto. Oye, Alberto, la penúltima pregunta. ¿Cuándo vuelves a Gran Canaria? Yo para coger un vuelo y aquí. Sí, mediante, creo que el martes me tocará. El martes. Bueno, curiosamente creo que fue que la grabación que te hicieron fue en el vuelo del día 5 de enero, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. No hace falta corregir nada. Fue el 5 de enero. 5 de enero. Pero justamente, yo el día 4 cogí un vuelo porque yo estuve en Madrid y qué pena, se lo dije a mi compañero, qué pena que no me tocó ese avión, qué pena. Pero bueno. Bueno, habrá más ocasiones, estoy seguro. Seguro que hemos coincidido. El resto de mis compañeros seguro que también harían un vuelo agradable para el resto de pasajeros. No lo pongo en duda. Pero fíjate que volar en un día tan mágico como es el día de la noche esperada de reyes, el día de reyes en el que se espera que sus majestades entren a las casas, a la entrega de esa llave. Un piloto también es como un rey mago porque tiene la facilidad de transportar todo, muchas almas. Sí, sí, sí que es la verdad. En este caso físicamente se transporta de un lado a otro, pero sí que tenemos la oportunidad en esa mágica noche, como tú bien dices, que fue de unir familias, familias que durante mucho tiempo, durante el año, están separadas y ya sea durante las fiestas previas de la Navidad o esas que son ya de las últimas, sí que es verdad que la distancia se convierte prácticamente en nula mediante los aviones, no mediante la aviación. Eso sí que es un gran invento y realmente mágico. Oye Alberto, se dice que en los aviones, en el aeropuerto, como que las personas nos abrimos más, se dicen que en los aeropuertos se dan los abrazos más sinceros, en el avión se acuerda de más personas. ¿Qué es lo que pasa en un avión? ¿Por qué nos remueve tanto? Pues un poco de lo que acabo de decir antes, supongo. Las personas normalmente utilizan este medio de transporte para largas distancias. En este caso, desde las Islas Canarias, claro, efectivamente, normalmente son periodos largos que ha habido de abstinencia en cuanto a ver a la familia o los amigos o cualquier otra circunstancia. La verdad que es una forma de unir y de unir esos sentimientos y a esas personas. Supongo, quiero pensar que sea eso, por lo menos a mí me ocurriría. Qué maravilloso. Y Alberto, yo estoy encantadísima de hablar contigo, pero ya se me ha echado el tiempo arriba. De verdad es que me hubiera gustado muchísimo tenerte aquí, pero te entiendo que estás muy, muy, muy ocupado. Y yo te quiero agradecer que hayas intervenido aquí por teléfono. Y enhorabuena por ser como eres. Y seguramente que tienes muchísimos compañeros igual que tú, así de esa manera tan amable, tan delicado al mismo tiempo. Y que ames tanto nuestras Islas Canarias, sobre todo. Pues la verdad que sí, Canarias, la verdad que se lo merece. Y por tu parte, Esther, pues nada, te agradezco muchísimo tus palabras y este rato de conversación que me has dedicado. La verdad que te lo agradezco mucho. Nada, gracias a ti. Te mando un fuertísimo abrazo desde la isla de Gran Canaria, que espero que te llegue. Y seguramente que nos vemos muy pedonto. Seguro que sí, seguro que sí. Queda esa visita pendiente. Por supuesto. Un fuerte tanto para ti como para todo el equipo que tienes y para todos los canarios. Un abrazo y hasta siempre. Hasta siempre, gracias. Hasta luego.